La portavoz del gobierno y básicamente el ala socialista del gobierno se han desmarcado hoy visiblemente del ministro de consumo Alberto Garzón tras la polémica que han generado sus palabras en el diario británico The Guardian cuando en una entrevista que se publicó hace una semana y media dijo Garzón y Leo, la ganadería extensiva es ecológicamente sostenible y tiene mucho peso en determinadas regiones de España como Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura, pero esta es sostenible, lo que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas, cogen un pueblo de la España despoblada, meten a 4.000 cabezas de ganado o 5.000 o 10.000, contaminan los suelos, contaminan el agua y después normalmente se exporta, es una carne de peor calidad, es un maltrato animal además lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcionado. Estas fueron las palabras de Garzón en esa entrevista que se publicó en The Guardian, la oposición pide que el ministro dimita, anoche les contamos como un primer presidente autonómico del PSOE, Javier Lambán de Aragón, lo había pedido también, hoy el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le ha pedido a Garzón que rectifique, porque según Page no se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior y como digo, el ala socialista del gobierno se ha desmarcado hoy de Garzón, diciendo que sus palabras fueron a título personal y que debe ser él quien aclare si va a dimitir o rectificar sus palabras. Alberto Garzón, ministro de Consumo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros en Hora 25. ¿Considera que se ha equivocado en algo, ministro? No, la verdad es que estamos muy contentos con la línea de trabajo que estamos realizando, estamos ampliamente convencidos de lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que desarrollar las competencias que tenemos en el ministerio, que están alineadas con las estrategias europeas, la estrategia del Pacto Verde Europeo y la estrategia naturalmente de hacer sostenible un modelo de producción y consumo que es conocido por todo el mundo, que tiene ahora un nivel de insostenibilidad elevadísimo y que enfrentamos una crisis ecosocial que tiene varias dimensiones, pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación y que algunas de sus expresiones más claras, como puede ser el impacto que tienen las macrogranjas, pues tienen que ser abordadas desde las políticas públicas. Por lo tanto, esta es una línea de trabajo que llevamos haciendo mucho tiempo en el Ministerio de Consumo, dentro de nuestras competencias, y así va a seguir siendo. ¿A qué atribuye entonces la polémica generada por sus palabras? Bueno, en origen lo que tenemos es un bulo, es decir, lo que tenemos es una empresa, en primer lugar, vinculada al lobby de las grandes empresas cárnicas, que distribuye esta información a todo el tejido de las grandes empresas cárnicas, manipulando directamente información aparecida en esa entrevista de The Guardian, publicada bastantes días anteriores, para generar eso, pues lo que hoy en día estamos tan acostumbrados desgraciadamente en política, que es esta idea de lanzar un bulo, difundirlo y tratar de deteriorar la imagen del adversario. Esto se hizo una bola, se sumó gente que se opone a este gobierno, o que se opone por lo menos a una parte del gobierno, y que todos ellos antepusieron, sin lugar a dudas, los intereses partidistas por encima de una búsqueda de la veracidad, primero sobre mis palabras, y segundo sobre el problema más importante, que es lo sustantivo, que es efectivamente el impacto que tiene un tipo de ganadería, que es el de la ganadería intensiva, industrial, o las llamadas macrogranjas, que además es la principal culpable del deterioro de la otra ganadería, que es la que tenemos que promover, proteger, que es la ganadería extensiva, social o familiar. Ministro, pero un ministro del gobierno de España puede decir lo mismo en España, que fuera de España, puede plantear en la prensa internacional las mismas críticas a determinadas actividades que plantearía en una entrevista aquí, en los medios nacionales, aquí mismo, por ejemplo, en la cadena SER. Supongo que hay diferentes ámbitos, pero desde luego nosotros lo que hacemos es una política que aspira a traducir en políticas públicas la evidencia científica, y la evidencia científica por definición es universal. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser capaces de explicárselo a cualquier persona, porque nuestras decisiones están fundamentadas en datos, están fundamentadas en evidencia empírica, en trabajos de investigación, de científicos, de determinados actores de la investigación, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y al final, cuando a mí me invitan a hacer esa entrevista es porque existe un interés en el Reino Unido por conocer precisamente las líneas de trabajo del ministerio, por conocer cómo lo estamos llevando a cabo, porque son líneas que en algunos casos son vanguardia, y en otros lo que hacemos es replicar hasta cierto punto elementos que ya llevan muchos años insertos en las políticas públicas de Alemania, Francia o el propio Reino Unido. ¿Usted volvería a repetir hoy en un diario extranjero de uno de los países a los que exportamos carne que hay parte de la carne que se exporta desde España que es de peor calidad porque se producen macrogranjas y que proviene de animales maltratados? ¿Esto usted lo volvería a repetir hoy? Yo creo que lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable, y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos que en este caso tienen una raíz científica. De hecho, el tema de las macrogranjas, de la ganadería industrial o intensiva, es un tema que preocupa a la Comisión Europea. La ganadería industrial, a diferencia de la extensiva, la extensiva la conocemos todos, todos los oyentes que estén ahora mismo escuchando nuestras palabras los habrán reconocer cuando han ido de viaje, por ejemplo, a Asturias, a Castilla-León, a Andalucía, a Extremadura. Habrán visto al ganado, pastar al ganado, hacer una función además de protección frente a los incendios, es una ganadería que arraiga población al territorio, crea puestos de trabajo. Ese tipo de ganadería es la que es sostenible ecológicamente y es deseable que se promueva. El problema viene con el otro tipo de ganadería, ante la que alerta incluso la propia Comisión Europea, que son procesos que intentan una producción masiva, rápida y al menor costo posible. Por lo tanto, se utilizan una excesiva cantidad de fertilizantes químicos, se produce también una contaminación del suelo, del agua, que lleva a unos problemas muy importantes, tanto laborales por la falta de creación de empleo, porque desplazan a la ganadería tradicional, como decía antes, y sobre todo, insisto, por el impacto ecológico que tiene. Contaminación de suelo, decía antes, contaminación de agua, emisión de gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, la Comisión Europea abrió un expediente, que lo seguimos teniendo abierto como gobierno, como sociedad española, porque fue en el 2018, un expediente por excesivo niveles de contaminación de nitratos, precisamente vehiculadas a través de la ganadería industrial. Por lo tanto, estamos ante un problema que no es solo español, es un problema internacional, pero nosotros somos el gobierno de España y tenemos que actuar en consecuencia. Ministro, ¿pero usted descarta que sus palabras puedan repercutir de alguna manera en la compra de carne que España exporta al exterior? Que es el temor que plantean quienes critican sus palabras. El hecho de que mañana un británico que le ha leído usted en The Guardian diciendo que parte de la carne que se exporta a España es de peor calidad y que se consigue a través del maltrato animal, vaya al supermercado ese británico y diga, carne de España, yo no sé si esta es de macrogranjas o de expansiva o de qué es y no la compro. ¿Usted no tiene este temor que sus palabras puedan generar eso? No tengo en absolutamente ese temor porque de hecho todos los países se están encontrando en la misma situación y todo el mundo que nos escuche va a saber contemplar y especialmente los ganaderos dedicados a la cría en extensivo saben perfectamente que no es lo mismo la calidad de una producción que se hace en extensivo permitiendo al ganado pastar, permitiendo pasear, permitiendo alimentarse en los terrenos que por lo tanto requiere más extensión de terreno que el modelo de macrogranja que es un modelo en el que en algunos casos la mayoría de hechos desgraciadamente el animal ni siquiera se puede mover a izquierda o derecha y que son engordados con fertilizantes químicos, con medicamentos especialmente hasta el momento del sacrificio. Ese tipo de carne que responde a ese tipo de proceso productivo digamos de rapidez y buscando siempre el máximo beneficio ese no tiene la misma calidad y eso es independiente del lugar donde se esté produciendo esa carne. En ese sentido nosotros lo que hacemos es alinearnos con la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, social, familiar que además de crear puestos de trabajo es la que arraiga población al territorio. Por esa misma razón... No le pregunto tanto por el fondo que ya nos ha dejado claro su posición sino por el foro de esas declaraciones. El gobierno de un país no tiene la responsabilidad de proyectar en positivo todos los mensajes sobre su país cuando hable para la prensa extranjera. Sí, pero lo que tenemos desde luego son directrices de la Comisión Europea lo que tenemos son una serie de reformas, es la Comisión Europea la que nos ha pedido. Es decir, cuando la Comisión Europea abre un expediente a España y le dice, ¿tienen ustedes un exceso de cantidad de nitrato por contaminación procedente de la ganadería intensiva que contamina sus suelos, sus aguas, que están dejando a sus pueblos sin agua? En muchos casos que están en algunas comunidades autónomas la mitad del suelo está ya contaminado. Cuando la Comisión Europea alerta de eso lo que está haciendo es poner de relieve una problemática. Los gobiernos no tienen que esconder las problemáticas. Yo creo en la política valiente. En la política valiente es reconocer los problemas y por supuesto resolverlos. Y en esa dirección es en la que nosotros nos encaminamos en diferentes direcciones. Por ejemplo, desde el Ministerio de Consumo el año pasado aprobamos un real decreto de flexibilización de la venta de este tipo de productos de ganadería extensiva para facilitar que los ganaderos, las ganaderas de producción extensiva puedan competir en mejores condiciones con macrogranjas que en muchos casos son propietarios de fondos de inversión y que tienen otro objetivo totalmente distinto al que creo que debe perseguir una sociedad. Ministro, cuando usted hizo estas declaraciones que acaba de decir que fueron impecables cuando usted hizo estas declaraciones ¿lo hizo como ministro en nombre del gobierno o expresaba su posición personal? Porque hoy la portavoz del gobierno ha dicho que era una opinión personal, una mera percepción personal de usted. Bueno, es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas como lo está mucha gente pero mis declaraciones son como ministro de consumo por supuesto que sí no podría ser de otra manera tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición donde hay diferentes actores y donde puede haber diferencias como se han expresado en otras materias pero nosotros lo tenemos muy claro y además es congruente decía antes con la política europea pero también con la política que están llevando a cabo determinadas comunidades autónomas. Por eso creo que al final hay un elemento significativo. Han salido presidentes de comunidades autónomas a criticarme utilizando el bulo, anteponiendo ese interés partidista a pesar de que en sus comunidades autónomas se están haciendo normas muy buenas. Por ejemplo, Castilla y la Mancha ha aprobado una moratoria a las macrogranjas precisamente porque ha detectado que hay un problema y esto también ha sido conocido a nivel internacional. Una moratoria a las macrogranjas porque hasta dentro de sus competencias ha hecho Castilla y la Mancha. ¿Cómo se entiende entonces que un presidente de esa comunidad autónoma ataque a un ministro que ha dicho exactamente lo mismo que hace la comunidad autónoma? Pues solo se puede entender por interés partidista. ¿Y que el ala socialista del gobierno los ministros con los que usted gobierna hayan evitado hoy respaldarle? ¿Usted cómo lo interpreta? Bueno, yo esto lo normalizo mucho. Estamos en un gobierno de coalición somos varios partidos políticos está el Partido Socialista, está Podemos, está Izquierda Unida tenemos un acuerdo programático para completar la legislatura creo que lo estamos haciendo muy bien estamos cumpliendo pero eso no significa que tengamos homogeneidad porque si no seríamos el mismo partido tenemos diferencias y esas se pueden expresar pero en este caso yo creo que lo que ha habido es un bulo malintencionado por parte de la derecha y que al final pues también se ha sido utilizado por otros actores que a lo mejor no están cómodos con este gobierno de coalición no me refiero dentro del gobierno sino fuera del gobierno que nos han criticado y no le doy mucha importancia la verdad creo que estamos ante un fenómeno normal en un gobierno de coalición en el que pueden existir diferencias y lo importante es cuando sabemos ponernos en común y actuar en consecuencia ¿Le consta si la Moncloa está molesta con sus palabras o con el efecto generado por sus palabras? No, no ¿No le han hecho llegar ningún mensaje? No, sí, he hablado con ellos y naturalmente pues existen diferencias de opinión que como digo hay que normalizarlas y naturalizarlas dentro de un gobierno de coalición ¿Con quién ha hablado ministro? ¿Ha hablado con el presidente? No, no he hablado con el presidente yo personalmente ¿Y con quién ha hablado? Yolanda Díaz He hablado con la Secretaría de Estado de Comunicación por ejemplo que es la que trata de coordinar con acierto todo este tipo de procesos y evidentemente lo que tenemos muy claro es que este gobierno lo estamos haciendo bien y que eso no significa que no pueda haber determinadas diferencias Y me dice que ha habido una conversación entre el presidente del gobierno y Yolanda Díaz sobre este asunto Bueno, pues naturalmente hablan todos los días o al menos eso me parece a mí o si no hablas todos los días casi todos los días ¿Pero hoy han abordado este asunto? Pues no sé si ha sido hoy o fue ayer pero sí me consta que han hablado ¿Y cuál es el mensaje que se le ha transmitido a la morada del gobierno? No, yo no sé las conversaciones de ese tipo ni aunque la superada podría revelar por lógica pero lo que sabemos es que nosotros pues lo que estamos llevando a cabo es una política que en algunos casos puede coincidir con el Partido Socialista y en otros no pero evidentemente esto es un gobierno de coalición y no habría gobierno de coalición si no fuera por las dos partes en este sentido hay un respeto mutuo y sobre todo pues un planteamiento racional de allí donde existen las diferencias ¿Pero Yolanda Díaz a usted le ha transmitido que hay molestia en el gobierno? No, no me lo ha dicho así ¿Han hablado ustedes? ¿Yolanda y yo? Sí, sí, por supuesto hemos hablado y Yolanda además ha salido también a defender lo que insisto es de cajón y es de cajón y con más dificultad pero será más de cajón el año que viene y dentro de unos cuantos años pues este tipo de mensaje pues estará normalizado como ya lo está en Alemania en Francia en el Reino Unido son elementos esta discusión esta polémica que ha existido estos días pues no tendría lugar al menos de esta forma en otros países donde este tema esta preocupación está arraigada desde hace más tiempo y donde bueno pues estos procesos sociales que vemos en la España vaciada por ejemplo en España con municipios que se levantan para impedir la instalación de macrogranjas ya han ocurrido en otros países anteriormente en esa entrevista en The Guardian usted dijo que las grandes empresas cárnicas tienen un gran poder en España porque tienen mucho dinero y los contactos para influir sobre la administración pública ¿el sector cárnico influye o presiona al gobierno? sí pero eso lo hacen todos los sectores económicos no es diferencial del sector cárnico la política funciona así es decir los grupos de presión que es como se le suele llamar académicamente son grupos sociales con más o menos recursos pero que tratan de influir para que las normas finalmente pues se asemejen más a lo que son sus propios intereses esto es perfectamente legítimo pero evidentemente pues hay grupos que tienen más poder que otros ¿con el responsable de ganadería el ministro Luis Planas ha hablado? no pero tuvimos ocasión de hablar en anteriores ocasiones hay que recordar que tuvimos una polémica similar el verano pasado y tuvimos oportunidad de ponernos a hablar sobre estas cuestiones con total normalidad respeto y planteamientos y estamos mucho más cerca de lo que la gente la gente puede llegar a pensar insisto este no es un gobierno de coalición por casualidad tenemos muchos muchos elementos comunes una conciencia clara de que hay que llevar a cabo una transición ecológica una conciencia clara de que el modelo agroalimentario tiene que evitar que se proliferen este tipo de ganadería intensiva o industrial y por el contrario lo que tenemos que hacer es promover la ganadería extensiva la ganadería social la ganadería familiar y en eso estamos totalmente de acuerdo ministro y cree que esta ha sido la manera acertada de impulsar este debate bueno es que este no es un debate que haya impulsado yo que es decir yo hago este tipo de declaraciones continuamente porque son la línea de trabajo lo que ha sido diferencial en este caso es que se ha construido un bulo se ha construido un intento de desinformación que además tiene su digamos punto de inicio a través de las redes sociales por parte del presidente de Castilla y León que acaba de convocar elecciones y que consideró interesante poner en marcha un proceso de mentiras un proceso de falsificación de la información para atacar al adversario pues ese tipo de política yo creo que desvirtúa la democracia y bueno pues utilizó esa información que le pareció oportuno pero este es un tema que nosotros repetimos una y otra vez que lo voy a seguir diciendo porque es que es algo que dicen no solo los científicos las asociaciones ecologistas la comisión europea sino que también lo dicen las comunidades autónomas por cierto por ejemplo el presidente de Asturias del partido socialista ha sido una persona que ha antepuesto esta búsqueda de verdad esta búsqueda de sinceridad ante el interés partidista a diferencia de otros y que ha hecho un elogio de la ganadería extensiva que existe en su región en Asturias que es una ganadería que es ejemplar y que es lo que yo recogía en la propia entrevista al hacer ese elogio de la ganadería extensiva quien busca atacar al gobierno utilizando cualquier arma pues evidentemente no es responsabilidad nuestra Alberto Garzón ministro de consumo le agradezco que haya estado esta noche en la SER con nosotros buenas noches buenas noches muchísimas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video